Vamos Capichuar Usted es bueno para trabajar Fíjese que Es de los meros Meros de aquí del canal que le gusta el trabajo Así como Don Pei Don Pei ¿Para qué es la de? ¿Le gusta la de Jenny? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo trabaja vieja? Pero quizás no ¿Por qué ya no volvió? Tapando el hoyo que queda en medio sacón No Pei Es de cuidado también Porque Don Pei Onde es de cocina, donde es de todo Allí anda ayudando No es verdad Es la verdad Mira si yo digo Voy a hacer carne asada Es el primero que dice Yo le ayudo El día que fuimos allá ¡Ey plaga! Plaga Le voy a decir ¿Quieres que le cuente algo? El día que vino mi tío Adilio Y ustedes era un día lunes Día lunes era pues Jonathan Sí, lunes era Ajá, era día de descanso Ajá Entonces Y entonces fuimos Y no habían subido nada, nada Y como no estaba la plaga Ese día los extrañé tanto A todos ustedes Que no se imaginan No, de verdad De verdad De verdad Va Don Patrón Camarón No, no No quiere que le digan patrón Mira como le rebota Pero la panza Mira a ver Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Niño, pero Oye como ya lo arranqué Ahí está De iguano Eso es Es que tienen que hacerle hoyo alrededor Pero ni yo que soy mujer Vaya alrededor Háganle hoyo No, es que usted tiene que aprender Niño Vaya, vaya, vaya Ya ve, vaya, ya ve Ya ve Vaya, ya ve De una espina De espina De espina ¿Tiene cuero sapo? No Esta vez No Pero esas así Las vas a echar vos Así nomás La gallina Así Libre, libre Aquí va a andar libre Bonito El montón de gallina Ajá ¿Tienes nada? Hoy Si van a volar ahí Van a quedar afuera nomás De ir Van a hacer la sopa Es que yo siento que Yo siento que muy bajito para allá Muy bajito para allá Y solito Ajá Fíjate que abajo en el dinero del canal Ya no hay gallina Este fijo que pocas gallinas hay Y en una casa que está allá a la par Papá Es una reguera de gallina Solo gallinota No será donde la niña glade Ay Dios Yo Usted dice que le pierden Y si que la casa tiene así Como dice ella La señora que está ahí acostada Una gordita Que oleagona Como así Las gallinas Minigual que ella De las tiene Y mire ¿Sabe qué más se pierde ahí En el 4K? El concentrado Ah Para que vea Nunca le ha agarrado Concentrado Y no estamos hablando de vos Glade Mami es gorda No solamente que para comérmelo bien Yo La gorda Canuda De cabar Sí Porque ahí no Ahí no hay cámara Yo ya vi Yo ya vi Por razón yo la miraba Es que por foquitos En bolsa En bolsa Y acá No mientas Silenita Está bien O que cabaron Las tortillas Me le pierden Ah Las tortillas Obvio Yo me las llevo Estoy sincera Ya estamos hablando de vos Y de paso Igual los huevos De las gallinas Se le pierden también Hola Vendo Vendo Gallinas Ay Pumado Así El niño Lo quiere Usted ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál hijo? ¿Aquí el sacate Que está allá De qué? De maíz ¿De maíjes? Sí ¿Con sacate Los cabros? De maíz ¿Aquí el sacate Blanco? Yo a lo que A lo que La tercera Ajá Ay no Pero Esta espina Miren la hueva Con todo Miren Con todo Todo Ey Jonathan ¿Puedo ir a ¿Puedo ir A ver Los palos De coco? Vaya Ya Enseñar Cómo está Va 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 Imagínese Unos 10 años Cómo va a estar Eso 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 Voy a venir A cortarlo Yo A ver Los palos De coco Ajá Miren Miren Qué lindura Cuando vengan Al 4K Miren Hay leña Mucha leña Para cocinar Cuando Lástima Que yo Ahorita No puedo Cocinar Así con leña Porque a mí Eso me encanta Porque la comida Queda marrita El arroz Todo queda rico Cocinado Así con leña Pero Aquí las muchachas Van a cocinar Con leña Y aquí Tiene El camarón Un Lo que es Miren Qué lindura La palazón De coco Miren Hasta Allá Abajo Todo 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 Eso Miren Desde allá Miren Toda La palazón De coco Que tiene Para cuando Ustedes Vengan Si Dios Lo permite Este Vengan A disfrutar De De Cocos Porque Estos son Cocos Pequeños Son palos De coco Pequeño Es del coco Este Enano Que le dicen Vamos a ir A ver Un tal Chinol Vamos a ir A ver El tal Chinol Mi mamá Le gustaba De que Cuando echa Chumpes Pollitos Este Los tal Chinoles Los cortaba Mi papá Y Los animalitos Que tienen Dentro Este A ellos A ellos Les gusta Bastante Y se crecen Los pollos Este es El tal Chinol Miren Aquí está Miren Ahí está El tal Chinol Es Eso Comejen Que tiene Eso Se les da A los pollitos Tiernitos A los chumpitos Y ellos Son felices Miren Que belleza Miren Todo bien Todo bien bonito Toda la plaga Anda disfrutando Barriendo Yo tengo Yo este Eché una gallina Con 13 huevos Y la otra Le eché con 24 huevos Y me nacieron Todos los huevos Pero tenía Una gata Que me dejó Solo 5 pollos Porque ella se comía Los pollos Se los comía En la noche Hasta que un día Mi papá Se levantó Y vio Que la gata Era lo que se los comía Así es que Que se la regalé A Al papá de Julito Me dijo que Que él Quería gatos Y pero yo Les fui sincera Y les dije Que comía pollos Y miren Y se lo llevó Miren este lindo Palo De ¿Ves? De limón Lindísimo Y aquí Ya hicieron hoyos ¿Ves? Miren como quedan Los hoyos Para sembrar Los palos de coco Chuladas ¿Ves? Así es de que Pues los esperamos Cuando quieran Venir a disfrutar Este palo Ah Este es ocre Ocre Mira Este es el ocre Que lindura Que lindura Ah El palo de De Como le dicen Este Este De ¿Cómo le llaman A este palo Norma? Este Ajá De tigüilotes Este palo ¿Ves? Max Hola Max Salude a los suscriptores Max Hola Max Max Salude a los suscriptores Max Max Miren Miren ese Esa mujer Trabajadora Miren Ahí viene Ahí viene con Todo Juela Bueno Yo los tengo Trabajando No los tengo Chambreando ¿Verdad? Los tengo Trabajando No los tengo Chambreando No, no Aquí no se vale Nada Mira Guau Este Había quedado Uno a uno Por eso Dele 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 Aquí no cuenta Estar platicando Júrase Ya no puede Ya no puede Ya Gracias a Dios Porque van vacaciones Ay Usted también Púrese Meneyese Mama Don Pez Ya casi terminamos Bueno Bueno Eso me gusta Eso me gusta Ni a mi Púrele Púrele Vamos allá Trabajen Trabajen Por favor Trabajen No, no Porque voy a fundir Eso Bueno, bueno Bien Échale Gana Échale Usted puede Puede No te ha ganado El café todavía Papa Échale Gana Baja Cree Que Ni ha Trabajado Y ya Quiere Café Buena Norma Trabajar Mama Trabajar Púrele Púrele Mire Sirena Ya me está diciendo Que no es panita Y lo peor Que Ya me va a arrancar El palo Mire A ver Pedir Pé Pérez 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 Ah bueno A usted hablando Cazaca Apúrese Apúrele Tía 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 Yo sé que soy fea No me dé Cazaca Apúrele ¿Cómo va a ser feo Usted Tía 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 Usted es hermosa Quiere la pura tierra Allí Sí Claro Púre pues Usted es hermosa Tía 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 Vaya Pasar La escoba Ajá Apúrele Apúrele Todo eso ¿Qué le crees que anda barriando con eso? Sí ¿Qué Dios anda con esa escoba? Hasta ahorita ha llegado Mira Este poco no lo hice Aquel que ya quitaron También Qué oso el que yo recogí Iba Ajá No Yo lo hice Ah nada Echambrea Julio Apúrele Apúrele Adéntrale Adéntrale Mira pues Aquella Que Dios Anda A ver La única Que anda trabajando Es la hueva Le duele el dedo Huevo Y Yo no sé Para qué está sacando Jonathan La basura Si La gallina No se va a espinar No La espina sí Pero lo que es el zacate Hay que dar Ellas se echan En el zacate ¿Qué se da para que El terreno esté limpio? Sí Para ese Para que pongan Lo único que Miren ve Lo único que Aquí va a querer Que se esté viniendo A ver Porque las gallinas Cuando ponen juntas Así Se comen los mismos Huevos Así pasan Con la casa De qué ¿De qué? De lo que si va a estar De lo que si hay que Va a haber que estar pendiente Va a ser de los jurones En la noche Va a venir De los jurones Porque como aquí Hay montaña Y todo eso Allá abajo De mi mamá Como Igual Hay montañita Y todo En un palo de jocote Dorme la gallina En la noche En la noche Llegan los jurones Los sacuacines Usted las va a vender Deje de mentir A mí me han visto Que con un A mí me han dicho Que Y las cinco Que me fue a vender Aquel día A mí Y las cinco Que me fue a vender A mí Vamos a secar Y las gallinas Que te están Hueviando No hijo Allá hay cámara Allá hay cámara Papu Ahí nadie Se saca nada Sin que vea No vayas a ver Y te la llevaste ¿Seco? Voy Jonathan Mira dice Que se le están Perdiendo a la hilda Y a mí me la llega A vender el seco La gallina A nombre Sí A vos te la llega A vender el seco Y a ella La pierre Es que Ella Te está diciendo ahorita Por eso Yo la voy a A enmascarar Yo le digo Que ella el otro día Llevó dos gallinas De adentro Por eso Es que ella Tiene varias Mira La vieja gorda En la que Estaba hablando De ella era Ana que se roba Concentrado Cuando se va La luz Es que la glada Y la corta Mira Miren Quien sabe Aquí es la llana Porque la llana La vista No está Y no No está Allá está En la casa ¿Quién nos acompaña? Dice Dice Mira Como hay bastante Al dos por uno Me llevan No hechas de verde Y ahí ¿Y sabe cuál es el colmo? Que llego allá Y le pregunto Gladys Aguayenas De quién son De espollos Me dice Espollos las ha comprado Entre los dos No se ponen de acuerdo Camaradas Camaradas Te ayudo Jonathan Mira por eso El hombre Como se mata Trabajando Sí Lo que pasa Es que está Hablando mentiras Para no trabajar Trabajando De tres piochazos Se lo hubiera arrancado yo Dejame ver unito que va a ver Dejame llamar Dejame 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 De tres piochazos Pero después le vas a hacer Que corte uno Los matos Uno Uno Póngale una pierna A la puerta Dos Don Camarón Cuánto vaya Tiempo para empezar